Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcast de Pasión Ciclismo. Hoy hablaremos del corredor Dyer Quintana y su futuro. ¿Y por qué lo decimos? Pues porque el 11 de diciembre el equipo Movistar en su cuenta de Twitter se despidió del corredor y le agradeció por sus servicios. Fueron 5 años, 5 temporadas en las que Dyer estuvo en la escuadra telefónica y con ellos consiguió 3 victorias, 2 de etapa, una en el Tour de Austria y otra en la Oro y Paz, ambos finales en alto y una general en el Tour de San Luis en Argentina. En ese periodo Dyer corrió 2 Giro de Italia, esas fueron las grandes vueltas en las que participó en 2015 y 2018. Además estuvo en todos los monumentos en más de una ocasión, excepto la Lieja Bastoña-Lieja que aún no la corrió. En cuanto a su futuro, no hay mucha claridad. Hay muchos rumores y en muchos sitios se comenta que la próxima temporada estará en el equipo Procontinental, Willier Selle Italia. Pero lo cierto es que el equipo aún no lo ha confirmado, no ha sacado un comunicado oficial, ni en su cuenta de Twitter, ni en su página web. Pero todo apunta a que estará con la escuadra Procontinental Italiana. Además Dyer ya en su cuenta de Instagram ha montado varias historias en las que se encuentra en Italia, en la Toscana. Así que muy seguramente lo veremos el próximo año en ese equipo. Pero insistimos, aún no es oficial porque no lo ha hecho así el equipo italiano. ¿Qué opinan ustedes? ¿En qué equipo les gustaría ver correr a Dyer Quintana la próxima temporada? Nos gustaría escuchar sus opiniones y por eso los invitamos a que las dejen en la sección de comentarios. Como siempre amigos, les agradecemos mucho su participación y sus opiniones en todos nuestros podcasts. Los invitamos a que lo sigan haciendo y en este momento en el centro de la pantalla aparecerá el logo de Pasión Ciclismo para que le hagan clic ahí y se suscriban los que aún no lo han hecho. Aprovechen porque el contenido es gratis. Y también activen la campanita que esas son las notificaciones y les indica cuándo estamos montando contenido. Sin ser más, les agradecemos y hasta la próxima.